¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un vídeo informativo que bueno, voy a subir al canal porque me resulta mucho más sencillo hacer un vídeo comentando los pasos que yo hice para solucionar los problemas de instalación que trae Little Hop, que estar contestándonos los mensajes a muchos que os está pasando con el juego que no se os oye en las voces. Bueno, lo primero que comentaros es que a mí también me pasó ese error, ¿vale? En mi caso concreto voy a detallaros cuáles fueron los pasos que yo hice para intentar solucionar, a ver si se os puede echar una mano y tengáis el juego perfectamente rulando como es mi caso, ¿vale? Y por otro lado destacar que parece ser que no a todo el mundo le pasa, a algunos le pasa, a otros no, es un error un poco variable, ¿vale? Lo primero que quiero comentaros es que yo actualmente, como vais a poder ver aquí, tengo actualizado el juego a la versión 1.03 y este tiene un tamaño de 69,74 GB. La primera vez que yo metí el disco en la consola, el juego se me instaló y al mismo tiempo, como estaba conectado a internet, me saltó un parche, ¿vale? Yo siempre digo, siempre digo, no solo en este caso, sino en todos, que lo mejor es instalar el juego y una vez que el juego esté instalado, aplicar el parche. No al mismo tiempo que se va instalando el juego, que el parche se aplique, porque no es el primer juego en el que parece ser que hay errores de este tipo, ¿vale? Tampoco tengo claro del todo que sea ese error en concreto lo que pase, ¿vale? Realmente no sé exactamente cuál es el error, yo lo que voy a hacer en este vídeo es simplemente contaros los pasos que yo he hecho para ver si así algunos que tenéis problemas se soluciona, ¿vale? Bueno, yo como os he comentado, instalar el juego, me saltó un parche, me saltó un segundo parche, ¿vale? Si nos vamos por ejemplo aquí a historial de actualizaciones, veis que tengo la 1.01 y luego la 1.03. En mi caso concreto, la primera vez que metí el juego, me saltó un parche de 14 GB y algo, en la versión 1.01, pero hasta seguido me saltó un segundo parche también de la misma versión que lo que me extrañó, 1.01, con no sé si fueron 2 o 4 GB, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Personalmente pienso que en mi caso fue eso lo que me corrompió el juego e hizo que no se me escucharan las voces en español. Hay un detalle importante que destacar, si tú, según tienes el juego, metes el disco, lo instalas, no le aplicas ningún parche, ¿vale? Y te pones a jugar, las voces están en inglés, ¿vale? El doblaje de este juego, tal y como indica la caja, cogeis la caja del juego y lo veis por detrás, os dice que, bueno, en la parte de atrás justo, donde pone el audio, os pone que el doblaje, esos 14 GB de parche de la versión 1.01, se descarga, es decir, no viene incluido. El juego inicialmente viene textos en español y voces en inglés y el doblaje a múltiples idiomas, estoy viendo aquí francés, italiano, alemán, español, entre otros, pues viene en el parche de los 14 GB que se descarga, ¿vale? Teniendo eso claro, ¿vale? Si vosotros metéis el disco, lo instaláis y os ponéis a jugar, podéis jugar perfectamente, eso sí, con las voces en inglés, ¿vale? Una vez que os salta el parche, ya tendríais la opción de poner las voces en español, que eso hay que hacerlo en un apartado del menú que ahora os voy a explicar, ¿vale? Pero lo primero, lo primero, como yo siempre digo, ¿vale? Para que no os pase, metéis el disco, os aseguráis, vais aquí a ajustes de red y os aseguráis de estar desconectados de internet, meter el disco, ¿vale? Los que ya tengáis el juego y no funciona, directamente eliminarlo y repetir los pasos que os voy a decir. Metéis el disco, esperéis a que se termine de instalar totalmente, ¿vale? Entonces, una vez que ya está instalado, ¿vale? Vais a red y os conectáis a internet. El parche os saltará automáticamente en el momento que la consola detecte conexión. Y ya simplemente aplicar el parche e iniciarlo, ¿vale? Cuando lo iniciéis, ¿vale? Aquí es la pantalla de carga y tal. Aseguraros que una vez que se aplique el parche, ¿vale? Una vez que se aplique el parche, tenéis que poner manualmente en opciones el audio en español. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Porque en el momento que el parche se aplica, no aparece directamente en español, sigue apareciendo en inglés, pero tenemos nosotros la opción de poder cambiarlo, ¿vale? Ahora cuando cargue, vamos a ir a ajustes y os voy a indicar. Por ahí, leyendo en foros, he visto que es un error bastante variable, que hay gente que incluso, cambiando de usuario, de una cuenta a otra, si tenéis una segunda cuenta, de algún hermano, algún amigo, vuestra pareja o quien sea, probar a salir, a cerrar sesión con vuestra cuenta principal, entrar con la otra, cargar el juego y ver si ahí os salen las voces en español. Es que, ya digo, son muchos errores los que da el juego. No termino de entender muy bien por qué. Yo creo que no está bien optimizado. Pero parece que de una forma u otra, parece que con pequeñas triquiñuelas, pues parece ser que la gente consigue instalar bien el parche y tener el juego con las voces en español, ¿vale? Ahora, una vez que nos cargue, esto es lo que os decía, le damos a comenzar el juego, vamos a ajustes, ¿vale? Y aquí tendríais que poner las voces en español, porque automáticamente aparecen en inglés, ¿vale? Creo que es en idioma y audio, a ver, aquí, idioma del texto está en español, idioma del audio viene por definido en inglés, tenéis que ponerlo en español, ¿vale? Y ya está. Si no funciona aún así, probad a hacer lo que os he dicho, lo del usuario, ¿vale? Y si aún así no funciona, reinstaladlo de nuevo desde el principio, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, fijaros muy bien si cuando metéis el disco por primera vez y ya habéis instalado el juego, os sale un parche de actualización o dos. ¿Vale? Eso es importante, porque yo creo que es la segunda actualización la que corrompe el juego, ¿vale? Si os pasa eso, pues desinstaláis y hacéis una instalación limpia y ya está, no tiene más historia, ¿vale? Si os ha valido para algo este vídeo, pues me lo dejáis en comentarios, ya sabéis que a mí no me importa hacer un videíto para echaros una mano y más un videíto corto y nada más, mandaros un saludo, recordaros que en un ratillo tendremos el capítulo 3 de Little Hope, estamos jugando la serie en el canal, la estamos subiendo, así que no os preocupéis que en un ratito tendréis el capítulo 3, ¿vale? Y de ahí, pues más o menos un capítulo diario. Mandaros un saludo, chicos, ya sabéis, cuidaros mucho, nos vemos por el canal. Mandaros un saludo, chicos, ya sabéis, 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 ya